Los principales problemas que nosotros hemos identificado en la formación doctoral en Colombia básicamente es que no existe una tradición en torno a la formación. Las universidades todavía no tienen muy claro lo que deben hacer cuando contratan profesores que tienen doctorados. También identificamos otro problema adicional y es que no existe una política de parte de las universidades en torno a la formación doctoral y digamos que el país a nivel institucional, a nivel de Estado pues tiene unos pequeños avances en torno a lo que debería ser la formación doctoral. Sin embargo, esta misma situación plantea unos grandes retos para las universidades y especialmente las universidades que están interesadas en obtener sus acreditaciones institucionales, en pertenecer o hacer parte de los rankings mundiales y en este sentido creemos que sí que hay una serie de opciones y oportunidades para las universidades, para los investigadores, inclusive para los estudiantes. En términos de las posibilidades que existen, pues son muy amplias. En Colombia los programas de doctorado que existen son relativamente pocos. Todos estamos intentando desde las diversas universidades hacer programas de muy alta calidad, con altos niveles de desempeño. Hemos logrado, por ejemplo, conseguir acuerdos con otras universidades a nivel internacional y esto nos pone en una escena bastante interesante. En términos de los retos, también encontramos que es necesario fortalecer mucho la participación en redes, en redes locales, en redes nacionales, en redes internacionales. Necesitamos desarrollar investigación con pertinencia, necesitamos tener un mayor nivel de visibilidad a través de las publicaciones científicas, tenemos que crear nuestras propias publicaciones a manera de libros, de textos para la universidad y muy especialmente creemos que tenemos que hacer una labor con los estudiantes de pregrado para realmente impactar el pensamiento de los estudiantes y desarrollar estudiantes que tengan una gran capacidad de investigación y que les interese y que les guste también investigar. Esos son los grandes retos que tenemos para atender en las universidades a futuro.